Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más del curso de DaVinci Resolve. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo poner títulos, que es una de las cosas que parece que no, pero acabamos utilizando un montón. Pensamos siempre que lo utilizamos solo al principio del vídeo o al final, pero se acaba utilizando un montón en cada vídeo. Yo, de hecho, en estos vídeos que estoy haciendo de tutoriales del programa, por ejemplo, para poner las teclas cuando hago una pulsación o algo, acabo poniendo mini fragmentos, que son títulos al final. Entonces voy a enseñar un par de métodos para poder agregar los títulos. Para ver las plantillas que tenemos con los títulos es tan sencillo como irnos, por ejemplo, dentro del panel de edición a la pestañita Efectos y dentro de Efectos nos iremos a la pestañita al apartado de Títulos. Si ponemos el ratón encima de uno de los títulos, una de las plantillas, veremos ya cómo nos hace el previo. Por ejemplo, estos títulos básicos, este que pone desplazar, se podría utilizar para cuando acaban los vídeos, como las películas antiguas. Títulos simples que pueden ir aquí en medio, en el lado derecho, en el izquierdo. El texto, que es enriquecido, que ahora veremos cómo funciona. Y este texto de aquí, que lo podemos utilizar sobre todo en el apartado de Fusión, que esto lo veremos más adelante. Es para poder hacer unas animaciones y poder agregarle más efectos, que en esta pantalla de aquí no podríamos. Estos títulos de aquí, al final acaban siendo composiciones de Fusión, ya no lo dice aquí. Títulos Fusión. Pero son plantillas que nos vienen predefinidas en el propio programa. Además, si os fijáis, bueno, estas serían las típicas plantillas que vienen en DaVinci. Estas las tendríamos todos. Y después tenemos aquí otras, que estas las he seguido agregando yo. Más adelante, explicaré cómo agregar estos materiales, que por cierto, todas estas plantillas que estás viendo ahora mismo en la vista previa, son gratuitas. En los siguientes vídeos te explicaré cómo poder agregar composiciones a DaVinci de forma súper sencilla y dejarlas aquí. ¿Vale? Entonces tendríamos cualquier tipo de plantilla. Mira, esta parece la típica de Filmora. Las plantillas que queramos y, como no, las que vienen por defecto. ¿Cómo podemos agregar un título? Súper sencillo. En el caso de que quiera típico título inicial, lo pincho y lo arrastro a la línea de tiempo. Aquí ahora podemos ver, voy a abrir, marcando el título, abriremos el inspector para tener toda la información. Esto ya sabes cómo funciona. Entonces tratamos el título como si fuera un clip. Has visto que lo puedo alargar. Incluso le podemos hacer la atenuación de la opacidad, como si fuera una transición. Entonces si ahora le damos al play, veremos que cuando empieza el vídeo aparece ya aquí el texto. No se ve precisamente mucho, porque he escogido una letra blanca, que es la que viene por defecto. Pero bueno, no sirve. Podemos verlo. Si no, tan sencillo como ponerlo aquí. Lo haremos más pequeñito. Y aquí ahora podemos ver cómo empezaría el título. ¿Cómo podemos editarlo? Como decía, con el inspector, súper sencillo. Clicamos el título y nos aparece toda esta información. Si nos vamos a la pestaña de vídeo, aquí ya tenemos los controles básicos. Podemos modificar el texto. Aquí podríamos modificar la fuente. Por ejemplo, vamos a poner esta. El tamaño también es modificable. Si ves que aparece aquí un puntito, es que si lo pulsamos, vuelve al estado original. Podemos también modificar la separación en cada una de las letras, el intercalado. En la cajita de abajo vemos que tenemos el siguiente cuadro de texto. Como no, un poco de public. Y lo mismo. Podemos aquí cambiar el tipo de letra, el grosor, el estilo, lo que queramos. Evidentemente, podemos cambiar el color. Vamos a poner aquí un rojo, por ejemplo, para que cante. Y si nos vamos a la pestaña de ajuste, tenemos los ajustes típicos del clip. Por ejemplo, aquí puedo hacer un zoom para hacerlo más grande. Podemos modificar las posiciones. Incluso, podemos modificar el ángulo. El cabeceo, si queremos que haga este tipo de efecto. Con este botón de aquí, has visto, lo podemos dejar como estaba por defecto. Imagínate que quiero que tenga un ángulo de rotación. O mejor, que tenga cabeceo. Entonces, le doy al fotograma clave porque está en esta posición base que me interesa. Recorro un poquito el vídeo. Y a partir de aquí, yo quiero que para el final tenga movimiento. Pues aquí. Voy a ponerlo, por ejemplo, así. Rollo Star Wars. Entonces, si ahora le damos al play, fijaros lo que conseguimos. En un momento. Yo de todos modos voy a dejarlo como estaba por defecto. Voy a modificar todo. Tenemos aquí también la opción de recorte, como hemos visto en todos los clips, que podemos recortar un trocito. Y todas las funcionalidades que hemos visto antes. Vale, vamos a probar otro tipo de títulos. Tenemos una opción que serían subtítulos. Que esto lo tenemos en este apartado de aquí. Voy a eliminar primero las pistas vacías. Y si ahora agregamos el subtítulo, nos aparece en una nueva capa en la parte de arriba. Vale, veis que teníamos antes el típico bloque de audio. Después el bloque de vídeo. Y ahora tendríamos un nuevo bloque que se llama subtítulos. Aquí lo mismo. Si pinchamos en el apartado del fichero del subtítulo, podemos tener la misma configuración. Cambiar el color, tipo de letra... Evidentemente, el texto. Incluso aquí podemos poner en qué segundo queremos que empiece y en qué momento queremos que acabe. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner que empiece... En el segundo 14. Pues veis, se acaba de estirar. Justo en el segundo 14 empezaría el subtítulo. Es una manera bastante simple para poder agregarlos. La verdad que funciona muy bien. Después, si te has fijado, aquí teníamos dos tipos de texto. El texto normal y el texto que aparece aquí con el plus. Este texto se suele utilizar más para el módulo de fusión, que esto lo veremos más adelante. Si ahora nos fuéramos a fusión, aquí podríamos customizarlo y cambiarlo como si fuera más al estilo After Effects. Y aquí podemos hacer modificaciones de todo tipo, pero esto lo veremos más adelante. Entonces ahora nos centraremos en el otro tipo de texto. Este texto de aquí, que es el título básico, pero es formato enriquecido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, si selecciono una parte del texto y le cambio el color... Lo voy a apartar para que lo veamos mejor... No me lo modifica entero. Modifica la parte que queramos, al igual que con el cambio de letra. Si yo ahora al Basic le pongo esta, vemos que lo cambia. Vamos a ponerlo de color blanco. Aquí lo mismo. Este tipo de texto lo podemos poner, por ejemplo, lo podemos centrar, justificar, alinear lo que queramos. También lo típico, ¿no? El estilo, podemos hacer lo que sea subrayado, que tenga la línea encima, que esté tachado... Una cosa muy chula es que podemos ponerle trazo. Por ejemplo, este fondo ahora es de color azul marino. Vamos a cambiarle para que se vea más diferente. Voy a ponerle este azul, por ejemplo. Y se puede leer la letra, pero no muy bien. Entonces, si nos vamos a trazo, en un momento puedo agregarle un delineado. Y ahora lo cambio de color y lo pongo blanco para que se vea más. Y si te fijas, enseguida podemos hacer este efecto. Esto viene muy bien para los subtítulos. Pues si quieres poner aquí un mensajito y vemos que el fondo es de color blanco y tu letra es blanca, pones esto y funciona. Ahora en este ejemplo tenemos un clip encima. Pero imagínate que esto lo muevo aquí. Directamente no tengo nada. Voy a ponerlo de color negro y la letra blanca, como está. Claro, en el caso de que, por ejemplo, ahora quitáramos el trazo, no veríamos nada. Entonces aquí tenemos la opción de agregar un fondo. Y como verás, hay dos formas. Esta sería la primera, que es agregarle un fondo básico, normal y corriente. Voy a ponerlo, por ejemplo, en blanco para que se vea el contraste. Y como verás, no aparece nada. Esto quiere decir que tenemos que hacerlo más grande porque está por defecto en cero. Si nos vamos a altura, vemos que se hace el fondo más grande y con esto podemos ajustarlo. Si en lugar de hacer el fondo completo queremos simplemente, pues bueno, que nos haga como una cajita para el texto, lo podemos apañar. Aquí en las esquinas podemos modificar la curva que tenga y la opacidad, si queremos que sea más transparente o menos. Como comento, esta es una de las opciones. La otra que tenemos, mira, voy a deshabilitar la opción de fondo, marcando esta pestañita, la deshabilito. Otra forma de agregar un fondo es yéndonos al apartado de generadores. Si nos venimos aquí, podemos agregar colores sólidos, como puede ser este, por ejemplo. No vemos nada porque tengo el texto negro y el fondo es negro. Entonces simplemente, como con el texto, clicamos encima del generador, pulsamos en color y lo ponemos blanco. Aquí estaríamos viendo ya el texto. O por ejemplo, podemos agregar un degradado, que aquí podemos modificarlo un poco más a nuestro gusto, como queremos hacer el degradado y a jugar un poquito. Incluso nos aparecen fotogramas clave, por lo que esto podemos animarlo de forma súper sencilla. Y antes de acabar con este capítulo, una cosa que se me ha olvidado del texto plus, además de poder modificarlo en la opción de fusión, que esto lo veremos más adelante, una opción muy chula es que desde aquí sí que podemos modificar alguna cosilla que en el texto normal no. Como por ejemplo, lo que podríamos decir que es para el típico karaoke, es empezar a mostrar o eliminar las líneas en la dirección que queramos, las letras en este caso, perdón. Entonces es tan fácil como seleccionar el clip que queramos. Entonces, si yo quiero que vaya apareciendo poco a poco como lo estoy marcando en este cursor, pues nos iríamos al apartado donde pone desde el inicio y si os fijáis, si ahora muevo este puntito hacia la derecha, aquí voy quitando las letras poco a poco y si lo hago al revés, igual, en la dirección contraria. Entonces es tan sencillo como si lo que quiero es ir mostrando el texto, marcaría aquí el primer fotograma y si quiero que el texto se muestre en este punto de aquí, aquí lo mostraría. Y veis que ya se crea el segundo fotograma. ¿Qué consigo con esto? Una animación. Vamos a darle al play. De aquí sería cuestión de ir atinando un poquito, pues bueno, no se ha quedado muy grande, pues voy a hacer que en este punto es cuando aparezcan todas. A ver ahora. Súper fácil. Pues bien, en este vídeo hemos visto rápidamente cómo poder agregar subtítulos de una forma súper sencilla. Cómo poder agregar títulos en esta especie de plantillas que nos viene ya por defecto da vinci. El típico texto especial que podremos modificar más adelante en el apartado fusión, como si fuera After Effects. Y una cosa muy importante son las plantillas que os he comentado, que os explicaré cómo agregarlas. Todo esto es material que nos aparece externo a da vinci. Estas son plantillas que aparecen en otras páginas web, donde os pondré todos los recursos y sobre todo os pondré cómo instalarlas. Que si os fijáis es tan sencillo como los títulos que os he enseñado. Yo esto lo pongo aquí encima, le doy al play, y ya hemos agregado un título, en este caso una plantilla, como las típicas de Filmora. Yo esto desde aquí, me puedo venir a vídeo, ajustes, lo puedo modificar, puedo rotarlo, puedo hacer lo que quiera. Así que sin más, espero que esto os sirva para poder poner todos los títulos que queráis, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!